Y aquí nos fuimos a la boquilla, en la boquilla nos vivo Todos, todos a bailar y bailando amanecido Hasta que así ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no hay que tenerse visto Pero voy a repetir, porque está muy sabrosito Y no, no, no quiero ir, y así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Ya sigo más, ay ya sigo más Un pasito adelante y otro para atrás Tarea, 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 hay un hombre Ándole pues ¡Caberecito, mire! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Soy! 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 ¡Ay, ay, ay! Así la goza de la setelita en Orliga El que está cercano a ella, a ella se puede reflejar Tiene ganas de bailar, pero no tiene pared Tiene ganas de bailar, pero no tiene pared Que separe la gorgota Para que baile con el lato Y se lave la boca De congonta, conas, conas, conas No, 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 no me quiten ese rumbo Me lo voy a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así no más, ay, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Y así no más, ay, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Taña, 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 taña Taña, 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 taña ¡Ay, hombre!